a tu madre we lo van a ponchar we aguanta ya lo vi tira 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 le van a que ponche el carro we tira antes de que ponche el carro tira antes de que ponche el carro tira le tira le ahora si esconde el cuantos ya lo agarre vamonos vamonos subete vamonos vamonos buena chinga le meti we chinga tu madre me pedo me pedo verga carry driving asi es carry driving amigo aqui esta el otro del oriente ah ya tienen muy bien entonces vamos a planear la ruta alternativa a ver alo por aca we punto de entrada hay que regresarse a tu izquierda esto es lo que vamos a hacer a ver ven atras we no se porque we no hablan me oyen si we yo si pero el nero no se que creo que no esta el nero we esta el nero we se haber caido we a ver la party ahi ahi esta pero algo lo esta deteniendo ahi ahi no te vayas perdon we esta yendo el agua we esta yendo el agua we esta yendo el agua we que que pedo la estas deteniendo o que pedo ahi que clase de moises eres a la verga ahi ahi se pobre we tu me tapo una cubeta we ah ok ok ahi este vato y todo el mairi puncha 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 frente enfrente enfrente frente un gano punchaste no alcance era onda de rondo gusta romano we pero ya agarra ah no date date ya agarraste tu si yo si traigo no sé si traigo don't worry pero a la vez que a la vez a la vez a la vez a la vez espérate espérate la verga aaa no a no vi el reten no vi el reten mmm ya valio mare we we si lo vi we si a huevo joo 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 joe joo 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 joe joo 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 jajajajaja No mames, güey. Buena bola, güey. Buena bola, güey. Buena bola, carico. Buena bola. Al otro lo dejaste tirado, ya no entró el bula. No, ándale, el otro vato ya valió madre, güey. Pues toda la primera zona, güey, lo van a levantar pelado. Pero no lo vimos, güey. Los vatos se hicieron un cambio de carro, güey. En medio de la calle, pues. O sea, realmente. Cuando hicieron el cambio, güey, el vato quedó parado en la calle. Lo atropelló el careco y los vatos siguieron, güey, hasta el puente. Y estaba el retén, pues. Donde se estrelló el careco. Me morí yo, se murió él. Y de regla los han de haber matado a los otros vatos, güey. O sea, no alcanzaron gula, güey. No alcanzaron gula. Güey, pero le cae encima, mamá, el vato. O sea, atrás, ¿verdad? Sí, güey. Es más, sí, se bajó el carro del miedo porque ya estaba arriba del carro. Se me hace el vato. Me acaba de contar la muerte, güey. A la vista. Sí, el vato ya no volvió, güey. El careco, mira, ahí está, güey. ¿Y ya lo grabaste, güey? Sí, sí, pues está grabado. Qué zarra, güey. Donde... es muy fácil. Sí, sí, sí. Detisto.